Saludo al doctor Marcelo Romero, fiscal en La Plata. ¿Qué tal doctor Eduardo Serenellini? ¿Cómo le va? ¿Cómo está Eduardo? Me gusta saludarlo. Igualmente doctor, muchas gracias. Hay un hecho en La Plata, como ocurre en otros tantos lugares de la Argentina, y mi pregunta es la siguiente, no sé si tiene que ver con la justicia o tiene que ver con el Poder Ejecutivo, o quién se ocupa. ¿Quién asiste a las víctimas o a los familiares de una vez ocurrido un hecho delictivo, psicológicamente, estar atentos a ellos, etcétera? Si bien no está organizado a nivel nacional, en Provincia de Buenos Aires, en el Ministerio Público Fiscal, que es la institución del Poder Judicial que yo integro, existen oficinas de asistencia a la víctima. Esto es, hay un asesoramiento legal y también, como usted dijo, hay un sostenimiento desde el punto de vista psicológico. Ahora, obviamente que es insuficiente, no hay exactamente la misma cantidad de abogados que representan a las víctimas que los iguales que representan a los imputados, ¿verdad? Sí, ¿y quién se tiene que ocupar? O sea, ¿van y le golpean la puerta a un asistente social, un psicólogo, etcétera, a la víctima o familia? ¿O se tienen que acercar ellos? No, no, en las fiscalías generales tenemos una dependencia que se llama Centro de Asistencia a la Víctima, justamente, donde el equipo es multidisciplinario. Hay abogados, asistentes sociales y psicólogos. Pero, obviamente, que son insuficientes. No alcanzan para la cantidad. O sea, ¿no va el psicólogo o el asistente social al encuentro de la víctima, a su casa? No. No, 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 no. Sí sé que hay, para determinados casos muy graves, un grupo de aposo desde el Ministerio de Seguridad que hacen lo que usted dice, ¿no? Que se acercan ellos hacia la víctima, hacia su domicilio y demás. Pero no está debidamente institucionalizado y mucho menos organizado. Porque hay un hecho de las últimas horas ahí en La Plata, de una señora de 78 años, ingresaron delincuentes mientras dormía, le gatillaron, la desnudaron, la ataron a una silla, le robaron todo. Digo, esta pobre mujer solita, si alguien no va a asistirla, ya no la cuidaron. Si encima no la van a asistir después, y bueno, la vamos a perder. Yo creo que en este caso va a ser asistida, en este caso en particular. Mucho más con la trascendencia que tomó antes, semejante salvajismo, ¿no? Lo habíamos charlado más en la oportunidad. Pero coincido con usted que esto debería ser mucho más masivo y mucho mejor organizado de lo que es hasta ahora. Doctor, hace años que charlamos y tratamos distintos temas, etc. ¿Cómo ve la realidad hoy? Bueno, desde el punto de vista de un fiscal, la veo problemática. El delito está aumentando en cantidad, hay cada vez más delitos, y lo que más me preocupa es que cada vez hay más violencia en la distintas formas de convicción criminal. Este ejemplo que usted está citando es una gran muestra de ello. El combate con la droga lo estamos perdiendo. No solamente el narcotráfico a gran escala, sino también estamos perdiendo el menudeo, ¿no? La venta de droga minorista, el kiosquito, el puesto de venta callejero que todo el mundo conoce dónde está y que evidentemente no se puede, no se quiere o no se sabe qué hacer con él. Otra cosa es la violencia callejera, o sea, la flagrante violación de garantías constitucionales del libre tránsito como es el piquete. Una gran discusión que hasta ahora queda nada más que en eso, en la discusión semántica, en los discursos, en las buenas ideas o en las buenas posturas, pero no hay una acción concreta y el que paga los resultados de esta inacción es el ciudadano de a pie. El Ejecutivo directamente está dispuesto a no actuar. Esto está claro, te lo manifiestan los funcionarios públicamente. Dicen, nosotros vamos al diálogo, no buscamos la confrontación. El tema es que en el diálogo a la mesa se siente uno solo. Claro, el diálogo no está mal. El otro va y apura y te tira contra la cuerda. Claro, si el diálogo comenzara, como usted dice, entre dos personas y finalizado el diálogo, bueno, el Ejecutivo ejerce su poder constitucional, su autoridad constitucional, no estoy hablando de autoritarismo ni estoy hablando de excesos. La autoridad constitucional, hasta ahí estaríamos bien, no está mal que haya una instancia de diálogo previa. Se hace hasta en delitos más graves, pero si el diálogo fracasa o si directamente es un monólogo, o sea, no hay diálogo, el Ejecutivo no puede seguir con esta actitud. Es una opinión muy personal. Bueno, se pronunció en las últimas horas Garabá, ¿no? Dijo, en la ciudad de Buenos Aires se debe actuar, la policía debe actuar. No sé si eso es una orden o eso es una intención de... No, viniendo de un ministro es una orden, porque aparte la policía es delante del Ejecutivo, la policía debe actuar, con el ministro, pero también el Poder Judicial no podemos lavarnos las manos, si fracasa la prevención debemos actuar en la investigación y represión del delito, ¿no? Porque para eso estamos en este poder del Estado. Sí, sí, sí. El tema es que en medio de toda esta situación estamos nosotros, el ciudadano común. El ciudadano común está rehén de estas discusiones o de estas inacciones, que es lo más grave. Sí, sí, sí. Y van creyendo, porque al principio era un piquete simbólico, con banderas, con redoblantes, ahora es un piquete violento, un piquete por cualquier cosa, porque el día de mañana un almacenero sube los precios y cuatro vecinos cortan una avenida. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El piquete, en tanto actitud ilegal, se ha extendido y se ha ensalzado también, recordemos un poquito, no hace tanto tiempo, cuando fue el piquete en el puente internacional por el tema de las pasteras, el entonces presidente Kirchner comparó esa gesta heroica casi como si fuera el cruce de los Andes, y se estaba cometiendo un delito que nos trajo problemas gravísimos con nuestro país hermano, ¿no? Algunos lo fogoneaban, como es el caso que usted dice, y otros no hacen nada. Entonces la no acción también termina siendo cómplice, doctor. La combinación es letal. Sí, somos responsables los tres poderes del Estado, y acá no se puede como en el rugby pasar la pelota y no quedan offside. No podemos echar la culpa a las leyes, las leyes están, están vigentes, la Constitución está vigente, el Código Penal está vigente, acá es cuestión de decisión, tanto del Poder Ejecutivo, de actuar, como del Poder Judicial, si no actúa el Ejecutivo, obviamente. Que tenga buen fin de semana, Romero, gracias. Igualmente, un abrazo. Gracias, Marcelo Romero, fiscal en La Plata.